muy buenas amigos bienvenidos a un vídeo más de trading son muchas las personas que piensan que solamente se puede obtener beneficios en el trading cuando estamos en tendencia bien sea alcista o bien sea bajista pues hoy os voy a demostrar cómo en mercados de rango o laterales también se pueden obtener beneficios estamos aquí en el exchange de binks como es de costumbre lo digo en todos los y en este no iba a ser menos si operamos en el exchange de binks es por varios motivos el primero es que tiene unas comisiones muy bajas en comparación a los demás exchange en segundo lugar es un exchange que no requiere de verificación kick algo muy importante tener en cuenta ya que podemos depositar criptomonedas operar con criptomonedas y retirar criptomonedas sin tener que hacer ninguna verificación ni de selfie ni de videollamada por skype ni de cosas raras lo que hace que podamos operar de forma totalmente anónima algo que hoy en día soy muy partidario de ello y bien ahora sí vamos ya a la estrategia estamos en el par de bitcoin usb y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar los indicadores nos vamos a la pestaña de indicadores vamos a escribir media móvil aquí tenemos media móvil vamos a marcar dos veces una vez y otra vez aquí las tenemos y ahora vamos a pasar a configurarlas a partir de ahora tenéis que prestar mucha atención las medias móviles son simples no son emas vale son media móvil os tiene que aparecer así pero hay que entrar dentro de la configuración y aparte de mover la longitud hay que hacer más cosas así que prestar atención la primera vamos a poner una longitud de 8 y en la pestaña donde pone fuente vamos a poner alto después nos vamos a ir a estilo y vamos a poner un color que se vea bien vamos a poner el color blanco le damos opacidad al máximo y le vamos a poner el segundo nivel de grosor fijaros aquí lo que pone ahora ma8 height ves que pone height height de alto nos vamos a la siguiente media móvil en este caso vamos a poner una longitud de 10 y donde pone fuente vamos a poner bajo nos vamos a estilo y vamos a poner por ejemplo un color amarillo y el segundo nivel de grosor también para que la veamos bien cerramos y fijaros os tiene que aparecer así una ma8 height y otra ma10 low quiere decir una es alta y otra es baja fijaros la peculiaridad de estas dos medias móviles nunca se cruzan estas nunca se cruzan si miramos todo el gráfico jamás se cruzan nunca se cruzan ya lo estáis viendo ahora que las tenemos vamos a poner la pantalla completa y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estas dos medias móviles en primer lugar tengo aquí un periodo lateral que lo vamos a marcar creo que lo habéis identificado bastante bien porque aquí no es lateral veis que venimos de una caída y aquí si estamos en un periodo lateral pero aquí nuevamente volvemos a salirnos de la lateralización entonces nos vamos a quedar con este rango y ahora fijaros bien cómo actúan estas dos medias móviles la que he puesto alto con el nombre de alto me está haciendo como una especie de resistencia y la de abajo me está haciendo como una especie de soporte para que os hagáis una idea aunque no son las mismas mediciones pensar en las bandas de bollinger pensar en la banda de bollinger superior y la banda de bollinger inferior no tiene nada que ver pero es para que os hagáis una idea de cómo va a ser la estrategia fijaros aquí esta vela verde no rompe la línea blanca pero la segunda vela sí y qué es lo que pasa después pues que el precio cae hacia abajo voy a marcar la vela esta es la vela de confirmación que me dice que el precio va a bajar seguimos la siguiente vela nada pero esta vela rebasa rebasa y cierra veis que cierra por debajo de la línea amarilla y mirar lo que sucede después el precio sube hacia arriba y el precio baja y aquí al rebasar la vela roja la línea amarilla el precio sube y además la subida que hace mirar que es consistente sube esta vela y sigue subiendo todo por encima de la línea blanca aquí tenemos otra vela de confirmación si os fijáis estas dos velas no me dicen nada porque no han sobrepasado pero esta vela si ha sobrepasado la línea amarilla por debajo y mirar después lo que pasa que el precio vuelve a subir aquí fijaros esta vela ha roto la mecha pero no ha roto la línea amarilla solo la mecha entonces esta no nos sirve pero esta sí a poner un poco más grande para que lo veáis esta vela vuelve a romper por debajo el precio sube pero fijaros en las demás velas ya coge una tendencia otra vez alcista porque por esta vela porque esta vela es la que nos da la confirmación de todo lo que viene después que es toda esta subida hasta aquí bueno muchos os estaréis preguntando cuando se sale de la operación sabemos cuando se entra pero cuando se sale pues esto es técnicas de scalping yo no recomiendo tampoco esperar mucho lo ideal es que toque la otra línea si por ejemplo cogemos la entrada en esta vela roja nos salimos aquí este sería el punto para salirse cuando toque la otra línea aquí lo mismo rebasa aquí y el momento para salirse es aquí en esta mecha aquí lo mismo ha rebasado el momento para salirse sería aquí en este punto vamos a ver esta otra parte que también hay aquí muy buenos ejemplos para mostrar fijaros que todo esto es un periodo de rango un periodo de rango ya hubiera hecho una operación dos tres y cuatro operaciones cuatro operaciones que hubieran sido ganadoras vamos a mirar esta otra parte voy a coger el pincel de nuevo mira lo que tenemos aquí se rompe la línea blanca por encima y el precio cae el momento para cerrar sería aquí aquí cerraremos la operación por precaución pero sin embargo veis que el precio sigue cayendo hasta aquí abajo claro eso no lo sabemos nadie por precaución lo que haríamos sería una técnica de scalping y cerramos aquí fijaros lo que ha pasado después el precio ha vuelto a rebotar aquí por ejemplo no entraríamos aunque sí se ha dado porque veis que aquí sólo ha rebasado la mecha y el precio ha caído pero estas entradas suelen fallar más así que esas no las recomiendo sin embargo aquí si mirar esta vela roja ha roto voy a marcar con una x esa es una confirmación y fijaros que también ha sido acertada entramos aquí y el precio vuelve a subir todo hasta aquí esta vela también es de confirmación porque porque ha sobrepasado la línea blanca y dicho y hecho sobrepasa y el precio vuelve a bajar y bueno fijaros aquí he marcado todo esto como el periodo de rango y mirar que aquí ya se rompe el rango aquí ya no estamos en un periodo de rango como veis aquí las líneas ya no son tan precisas como aquí la estrategia ya no sirve porque aquí entramos como veis en un periodo bajista y aquí más bajista todavía aquí sólo funcionan en periodos de rango como aquí voy a borrar todos estos garabatos que he hecho ahí para que lo veáis más claro como os he dicho estas medias móviles sólo funcionan en periodos como éste donde no hay una tendencia definida fijaros que aquí sube baja sube baja va prácticamente el mercado plano no hay una tendencia definida en estos tramos es donde nos tenemos que aprovechar de esta estrategia ahora mismo estoy en temporalidad de 15 minutos pero que sepáis que esta estrategia la podéis usar en la temporalidad que queráis normalmente yo esta estrategia lo suelo usar en temporalidad de 5 minutos o de 15 de un minuto me parece un poco loco todo cualquier estrategia un minuto me parece un poco loca por qué motivo porque vamos a estar dentro de toda la volatilidad del mercado estamos en las entrañas del mercado y ahí nos lo comemos todo todos los movimientos entonces bajo mi punto de vista no hay ninguna estrategia que funcione bien a un minuto a cinco minutos si muchas estrategias funciona bien a cinco minutos es más la mayoría de las estrategias que uso las uso a cinco minutos y si por ejemplo quiero hacer un trading más relajado donde tengan menos volatilidad pues entonces ya escojo 15 minutos me parece también una temporalidad buena porque porque me va a dar tiempo a saber por ejemplo si una vela se está moviendo muy rápido muy lento vamos a ir avanzar un poco adelante mirar que bueno mirar aquí estamos en otro periodo de rango esto no pero a partir de aquí a partir de aquí parece que estamos también entrando en una fase de rango no sabemos muy bien hacia dónde haber el mercado entonces ahí es donde nos podemos aprovechar de esta estrategia y como veis ya tenemos la primera entrada aquí para saber si estamos en rango o no es muy fácil solamente tenéis que mirar las medias si las medias móviles van hacia arriba es que el mercado es alcista si van hacia abajo es que el mercado es bajista esto no es la tendencia general estos son micro tendencias dentro de una tendencia como ya sabéis estos días estamos atravesando una tendencia bajista esa es la tendencia general estamos a 15 minutos estos son micro tendencias y ahora mismo si os fijáis las dos líneas tanto la amarilla como la blanca está más o menos rectas bueno más o menos a ver entonces ahí es donde nosotros podemos saber que estamos en rango o laterales mirar la primera entrada nada más entrar en rango tenemos aquí la primera esta vela verde ha rebasado la línea blanca y el precio se cae y volvemos a tener otra operación aquí fijaros aquí esta vela roja rompe la línea amarilla y el precio sube aquí fijaros que el precio sube sigue subiendo aunque como ya se ha dicho para asegurar ganancias lo ideal es cerrar aquí justo donde toca la línea blanca que puede subir más si puede subir más pero también puede bajar así que lo ideal es cerrar cuando toque la otra línea si venimos de la línea blanca el cierre sería cuando toque la línea amarilla si hacemos entrada en la línea amarilla el cierre sería cuando toque la línea blanca y es así no hay más es una estrategia simple solamente tenemos que fijarnos voy a borrar esto fijarnos que estemos como aquí en una tendencia que no haya tendencia que estemos laterales si nos vamos por aquí bueno aquí veis mirar cuando las líneas se ponen así las dos prácticamente horizontales esto es es rango o lateral aquí veis que dura muy poquito prácticamente nada luego empieza a bajar está el mercado muy raro estos días ya lo sabéis mirar aquí se ve muy bien muy bien que estamos en rango fijaros en las líneas además tenemos aquí un tramo bastante grande mira aquí tenemos otra franja esto los estoy enseñando para que sepáis identificar las zonas de rango mirar otra zona de rango aquí estoy en el rango es caída esto es otra zona de rango fijaros bien todo esto es rango después aquí hay bajada y aquí hay bajada pero entre bajada y bajada tenemos esta zona toda esta zona que también es de rango y vamos a echar un vistazo lo que está ocurriendo aquí ya empezamos el rango con una operación ganadora primera entrada segunda entrada bueno aquí cerraríamos y tendríamos que esperar a que se diera la vuelta esperaríamos a la siguiente vela de confirmación que es esta mirar aquí cerraríamos porque ya toca la línea blanca esperamos a que una vela cierre por debajo esta no vale porque sólo ha salido la mecha pero ésta sí vale y fijaros en mercado se va hacia arriba lógicamente nosotros cerraríamos aquí pero como ya veis en mercado se fue hacia arriba voy a borrar todo esto creo que ha quedado bastante clara la estrategia vamos a salir de la pantalla completa de todas formas voy a dejar los comentarios abiertos para que me preguntéis lo que queráis cualquier duda que tengáis por otro lado que sepáis que tenéis en la descripción del vídeo el link para entrar en binks también tenéis el enlace para entrar en el grupo de telegram en el cual compartimos nuestras operativas nuestras opiniones y de todo y bien si os ha gustado el vídeo dejarle un buen like y un comentario eso me ayudará a saber si el contenido es de interés para vosotros con esto ya me despido que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo chao